Apoesí. 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 Pero vamos ahora con... ahorita que viendo el tequila y todo eso, ¿por qué nos canta ella? Ella. Bueno. Que venga. Bueno. Que venga ella de don José Alfredo Jiménez. Antonio Pedro. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste estoy, verdad! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme, compadre, ¿qué hacemos, amigo? Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, se perdía en un abismo, como profundo y negro, como mi suerte, quise hallar el olvido. ¡Ja, ja, ja, ja! Santa Madre, al estilo Jalisco, al estilo Jalisco. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me hicieron llorar. Y no es mentira, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 Si yo vamos a cantar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciar. No podía despreciar. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Perdié a tu amor. ¡Ay! 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 ¡Ay!